Venga, el 150 es fácil o no es fácil? ¿Cómo es Alejandro? Está ahí el tío... ¿Cómo es? ¿Lo han leído o no? Dicen un triángulo isósceles... ¿Cómo es isósceles? Cada uno de los lados iguales es 4 centímetros más largo que el desigual. Así que el desigual mide x, este mide x más 4 y este x más 4. Y dice que la suma, el perímetro es 44. ¿Qué es el perímetro? Este, vamos... Este es para no saber hacerlo. Este es demasiado fácil. Este es para no saber hacerlo. Este es para no saber hacerlo.